¿Qué es César Méndez? Y doy asistencia técnica a los productores de aquí de Sabana Grande de Boyá. Tenemos una ruta de trabajo diseñada día con día. El día que me toque venir aquí, sencillamente entro y tomo datos sobre productividad y saber en qué podemos mejorar día con día. Hemos recibido entrenamiento importante porque nos sirve para que nuestro conocimiento llegue a todos los productores. Nos ha servido para mejorar nuestro liderazgo dentro del grupo de productores. La gente ve a uno como una persona que tiene las herramientas de conocimiento necesarias para que el mensaje de mejorar el tema de la alimentación y el daño al medio ambiente sea el mínimo posible.